Hola que tal muy buenas noches amigos y seguidores de GST medios y Vallarta independiente les saluda Milton Colmenares en este miércoles 10 de noviembre transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta Jalisco en esta mitad de semana una transmisión interactiva a través de Facebook una transmisión en la que usted puede participar y nosotros vamos a leer todos y cada uno de sus comentarios sobre las notas que vamos a darle a conocer a continuación platicaremos en esta noche de miércoles sobre los casos de COVID-19 en menores y es que la tendencia continúa a la baja después de más de 10 semanas de regreso a clases presenciales hablaremos sobre las peregrinaciones y es que la diócesis de Tepic en la región lamentó que se cancelaran pero parece que existe alguna posibilidad ligera pero alguna posibilidad de que si haya peregrinaciones hablaremos sobre turismo doble arribo en Puerto Vallarta este miércoles y el cierre de noviembre pinta bastante bien vamos a platicar también sobre la contraparte los transportistas siguen con sus escenitas dejando una muy mala imagen para nuestros visitantes hablaremos sobre las autoridades federales y locales invierten muchos millones de pesos en áreas públicas y luego las dejan en el abandono y por último pero no menos importante en el DIF obligaron a trabajadores a comprar boletos para una función de box todo porque hay que brindar apoyo gracias a todos y a todas por estar con nosotros en esta noche de miércoles ojalá nos ayuden compartiendo ojalá nos ayuden con su punto de vista y si a usted le gusta esta transmisión y nos quiere donar algunas estrellas aquí con todo gusto las recibimos buenas noches para Ruth Coronado para Violeta Víctor Hugo dice saludos Milton alguna restricción en el malecón ninguna restricción si la semana pasada que había fiestas no había ningún filtro menos ahora que las fiestas se han terminado buenas noches para Jorge Godínez gracias por estar con nosotros en esta noche de miércoles y vamos ya de lleno con la información y es que de acuerdo a la Secretaría de Salud del Gobierno de Jalisco continúan a la baja los casos de COVID-19 identificados en menores de edad hasta el corte del pasado lunes 8 de noviembre la tendencia continúa a la baja en casos confirmados de COVID-19 en menores de 3 a 14 años de acuerdo a este último corte apenas 99 casos se identificaron la semana pasada sobre la incidencia de la enfermedad en escuelas suman 10 semanas ya de regreso a clases presenciales y únicamente se registraron 2 casos activos en planteles educativos en menores y 14 casos se detectaron en escuelas en personal educativo y administrativo es decir 16 casos se confirmaron la semana pasada en igual número de escuelas en todo Jalisco una cifra muy pero muy baja mientras tanto en la educación media superior y superior es decir preparatoria y universidad se presentaron 34 casos activos en estudiantes y 27 más en personal educativo en las últimas horas es decir hasta el corte del día de ayer se registraron 118 casos más en todo el estado además de 5 defunciones van 10 semanas desde que se regresó a las clases presenciales en Jalisco y la verdad es que la tendencia ha sido bastante buena empezamos con un pico que ha sido el pico más alto de casos detectados en escuelas y de ahí de manera constante y permanente la cantidad de casos detectados en los planteles educativos ha venido a la baja y hay que recordar que a partir del próximo martes 16 de noviembre todas las escuelas de Jalisco tendrán la posibilidad de regresar al 100% a las aulas en pues ya la normalidad ya no la nueva normalidad pasada unas clases normales al 100% y pues ojalá que los resultados sean positivos y en temas locales la diócesis lamentó que se suspendieran las peregrinaciones pero ojo podría haber una ligera esperanza para la diócesis de Tepic pues fue una muy mala noticia que se suspendieran por segundo año consecutivo las peregrinaciones en Puerto Vallarta pero aseguraron van a cumplir con lo que se ha anunciado el vocero de la diócesis de Tepic en la región Luis Casillas Martínez señaló que ellos van a respetar las decisiones que tomó la mesa de salud en las que se prohíben las peregrinaciones romerías y fiestas patronales sin embargo también dijo que hay discrecionalidad a la hora de tomar estas decisiones mencionó que la mesa de salud aprobó los eventos masivos además permitirá mayor aforo en los espacios cerrados en donde se aglomera la gente sin embargo pues las peregrinaciones que se realizan además al aire libre decidieron suspenderlas de igual manera la reacción de la gente ha sido de molestia argumentando que para fiestas sí hay permisos y para peregrinaciones no otros tantos reviven el tema del transporte que lleva a unidades a reventar todo el día y nunca se ha hecho algo para disminuir el riesgo de contagio pero ojo todo parece indicar que habrá una solicitud expresa a las autoridades estatales para que permitan la realización de las peregrinaciones no es un hecho que les vayan a permitir de hecho lo normal es que les vayan a decir que no pero van a ser la solicitud al menos sabes que tenemos calles muy amplias podemos cuidarnos son cerca de 200 las personas que fungen como voluntarios en los 12 días de peregrinaciones y existe una ligera esperanza de que a lo mejor y las permitan quien sabe si al 100% quien sabe si van a permitir la puesta de los diferentes puestos valga la redundancia de comida de bebidas de souvenirs pero habrá una solicitud ya veremos que es lo que dice la mesa de salud al respecto de las peregrinaciones aquí en Puerto Vallarta y tenemos ya algunos comentarios buenas noches para Guillermina Xochitl Mataneri un abrazo hasta Mismaloya Martín Ayala también escuelas con grupos mayores a 40 alumnos por aula y escuelas con más de 800 alumnos no regresan al 100% son menos del 3% de escuelas a nivel estatal por eso es que decimos que prácticamente todas las escuelas van a regresar al 100% a partir del martes por aquí dice no es así mi estimado nunca falta el correctito buenas noches para Lucy Alonso por acá Diego Ramírez buenas noches Milton ayer fue una máquina a descarreglar las calles de Ixtapa y quedaron peor dice Diego Ramírez bueno pues parece que resultó peor el remedio que la enfermedad dinos por favor de qué calle estás hablando y con todo gusto acudimos dice Toña Valdés el director de reglamentos permitió abrir depósitos que estaban vetados hasta altas horas como el que está a espaldas del Pacos Ranch así como ese lugar Pacos Ranch es su amigo y lo deja que lo llene hasta el tope es un inepto dice Toña Valdés refiriéndose al nuevo director de reglamentos que es José Luis Pelayo uno de los que en su momento fue suspirantes por la presidencia municipal y que ahora se tuvo que conformar con la dirección de reglamentos vamos a poner por supuesto mucha atención a todo lo que haga o deje de hacer reglamentos porque para nadie es un secreto a través de reglamentos es por donde mayor posibilidad de corrupción existe en cualquier administración municipal y vamos ya con más información ahorita en este bloque hablaremos sobre todo lo bueno de Vallarta y sobre todo lo malo que tenemos en la ciudad para empezar con lo bueno doble arribo de cruceros en este miércoles y se espera un fin de noviembre bastante pero bastante productivo durante la mañana de este miércoles 10 de noviembre dos cruceros con turistas llegaron a Puerto Vallarta se trata de los cruceros Norwegian Bliss de la Norwegian Cruise Lines y el Majestic Princess de Princess Cruise Lines los dos llegaron básicamente pues con turistas para que disfrutaran de la ciudad y el día de hoy era uno de los cuatro días que restaban del mes de noviembre con dobles arribos también habrá doble arribo el día 17 de noviembre el miércoles el día 23 de noviembre y el día 24 de noviembre destaca que en el cierre de este mes llegará el crucero Navigator of the Seas de Royal Caribbean que no había llegado a Vallarta tras la reactivación de este tipo de turistas de crucero y que estará en la ciudad el próximo día 23 de noviembre es decir un crucero que no nos había visitado llegará a Puerto Vallarta después de casi dos años en promedio cada crucero trae consigo cerca de dos mil 500 entre dos mil 500 y cuatro mil personas a bordo entre turistas y miembros de la tripulación y de acuerdo a los datos de las autoridades en promedio cada persona que decide bajar gasta entre 80 y 100 dólares por lo que la proyección de derrama económica es alta así la ciudad continúa con la proyección de un cierre de año positivo en materia turística y noviembre específicamente tendrá más de 20 cruceros con turistas que habrán llegado a nuestra ciudad así que pues hay que aprovechar que ya comienza la temporada alta hay que aprovechar que ya vienen los turistas que dejan pues una derrama económica importante y hay que mantenerlos bien pero bien cuidados y ahora nos vamos a ir a la parte contrastante los transportistas lejos de brindar un servicio de calidad nos están dejando otra vez muy pero muy mal parados durante la tarde de este miércoles 10 de noviembre otra escenita entre los taxistas y los trabajadores de las empresas de tour operadores pues se dejaron una muy mala imagen en turistas canadienses y es que una de estas empresas de tours fue contratada por un grupo de turistas de Canadá para llevarlos al aeropuerto luego de que ayer se cancelara su vuelo y resulta que en el camino justamente entre el hotel Canto del Sol y el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta fueron interceptados por taxistas y también por el comandante Villa del gobierno de movilidad del gobierno del estado de Jalisco esta camioneta fue interceptada le impidieron el paso y bajaron a los turistas canadienses para subirlos a dos camionetas de taxis tradicionales esto fue denunciado directamente por el conductor de la vagoneta de la que bajaron a los turistas que pues usted lo verá en el video que ya está proyectándose en estos momentos los turistas por supuesto que no estaban para nada contentos porque ellos contrataron un servicio a ellos no les interesa los acuerdos o no que haya entre diferentes transportistas ellos contratan un servicio y quieren que el servicio se lleve sin ningún tipo de problema pero lejos de eso se encuentran con que la propia autoridad es la que provoca que haya pues estos secuestros por algunos minutos de los turistas y pues se llevan una terrible imagen de nuestro destino turístico literalmente los hicieron bajarse les hicieron bajar todo su equipaje para luego ser movidos en otras camionetas de taxistas tradicionales que quien sabe se les habrán cobrado más o no a estas personas canadienses que lo único que buscaban era llegar al aeropuerto y tener una buena experiencia en sus últimas horas en Puerto Vallarta tache terrible para los transportistas y para la autoridad porque el turista no sabe cuáles son los taxis o cuáles son los servicios de transporte aprobados el turista contrata un servicio y lo mínimo que quiere es un servicio de calidad y sin problemas porque ni gobierno federal ni gobierno estatal ni gobierno municipal han podido intervenir para que estas escenas dejen de estar sucediendo esto ocurre hoy ocurrió en la medina asensio a la altura de los tules ocurre en conchachinas ocurre en ismaloya ocurre en la zona hotelera ocurre en todos lados turistas que contratan un servicio de transporte y que al final este servicio de transporte es bloqueado hay agresiones verbales ha habido incluso agresiones físicas y todo eso se lleva al turista como recuerdo de puerto vallarta créannos a ellos que nos visitan no les interesan los arreglos no les interesa la mona no les interesan las placas federales o no no les interesa lo que quieren es un servicio de calidad y lo que queremos nosotros es que este tipo de escenitas este tipo de teatritos dejen de ocurrir porque lo único que hacen es pisotear la imagen de puerto vallarta y el resto de la gente que si se esmera y que si se esfuerza por otorgar servicios de calidad pues no se vale que también ellos se vean afectados por los transportistas que son incapaces de ponerse de acuerdo es un llamado urgente a las autoridades para que de una vez por todas pongan orden ya ocurrió hace unos años cuando llegó Uber había pleitos en plena vía pública y ahora entre empresas de transporte de tours y los taxistas tradicionales es el cuento de nunca acabar vamos a leer algunos comentarios dice los camiones de la empresa que va a Sayolito a Punta de Mita que les pasa manejan como locos hay que reportarlos si el camionero va manejando como loco desde arriba del camión llama al 911 pide una unidad de tránsito para que intercepten al camionero y le aplican una multa porque ponen en riesgo la vida de la gente por acá dice otra persona Milton que tan cierto es que no tenemos agua por el cauce del río Ameca es real esa respuesta de Siapal porque con Chachinas y los hoteles si tienen agua y las periferias donde vivimos los trabajadores no en parte si es cierto ha habido unas modificaciones en el cauce del río Ameca que han generado que el río Ameca tenga un menor flujo de agua y eso ha impactado uno de los pozos radiales más importantes de toda la ciudad pero no puedes echarle la culpa al río Ameca por la ineficiencia de un organismo que ya desde antes venía muy golpeado y que ahora lejos de mejorarlo pues parece que estamos peor se supone que acaba de terminar la temporada de lluvias es decir los mantos freáticos tienen mucha agua echarle la culpa a una desviación del río Ameca ahora en el mes de noviembre cuando acaba de terminar la temporada de lluvias más bien parece un pretexto a largo plazo que realmente la raíz de todos los problemas y si en Concha China si en los hoteles si tienen agua siempre es porque muchas veces ellos no tienen contrato directo con SEAPAL lo tienen con la Comisión Nacional del Agua ellos tienen grandes contenedores de agua potable y es por eso pues que no dependen al 100% de los trabajos tan ineficientes que tiene SEAPAL aquí en Puerto Vallarta entonces en parte si es cierto pero no es la raíz de todos los problemas muy mal que lástima eso nos perjudica a todos muy mal de las autoridades dice Violeta Estrada muchas gracias a Tutu Daily que nos regala 75 estrellas gracias por tu valioso apoyo de verdad un abrazo gracias por estar con nosotros gracias por tu respuesta me molesta que el gobierno nos quiera ver la cara de pensante dice Tutu Daily pues piensan que la gente disculpe la actuación piensan que la gente es tonta piensan que la gente se va a tragar todas y cada una de sus mentiras o todos y cada uno de sus pretextos la realidad es que la gente cada vez cuestiona más cada vez pregunta más y lo que piensan va a ser un pretexto muy bueno para futuro pues es mejor que se vaya cayendo desde ahorita y vamos ya con el último bloque informativo y es que el gobierno federal y el gobierno municipal invirtieron más de 20 millones de pesos en la montaña y ahora es un sitio en completo abandono el gobierno federal ya en la administración actual invirtió más de 20 millones de pesos en una unidad deportiva en un espacio recreativo ubicado en el fraccionamiento campo verde este espacio era conocido o es conocido como la montaña sitio que se rehabilitó por completo y que hoy está en completo abandono en este lugar se invirtieron cerca de 20 millones de pesos mismos que hoy están desperdiciados por la falta de mantenimiento en el lugar que no se utiliza el sitio está abandonado sin mantenimiento con la maleza crecida sin cables eléctricos producto de los amantes de lo ajeno y con las instalaciones que tienen un nivel bastante alto y digno en desuso por la falta de interés de los vecinos de este lugar es decir los más de 20 millones de pesos invertidos en el sitio de nada han servido y por el contrario pudieron llevarse a otro sitio más útil o aplicarse en algún programa diferente del sector educativo o del sector salud únicamente por poner algunos ejemplos la montaña quedó abandonada y hoy lo que era un espacio deportivo digno y con instalaciones de primer nivel es un lugar abandonado completamente por las autoridades acudimos personalmente a este lugar luego de algunas denuncias ciudadanas y la verdad es que quedó bien bonito pero está abandonado serán semanas tal vez meses desde que ninguna autoridad va y hace una poda hace una limpieza tan no anido que se han robado incluso el cableado eléctrico las luces del auditorio de esta cancha de fútbol y básquetbol están prendidas 24-7 a pesar de que no se utiliza si usted camina por el lugar se va a encontrar con mucha basura basura que tiene ahí y se puede apreciar porque son latas son botellas de plástico son residuos la verdad bastante añejos más de 20 millones de pesos se invirtieron en la montaña y hoy esa inversión está directamente abandonada y ni el gobierno federal que no entregó la obra ni el gobierno municipal que no le ha dado mantenimiento se hace encargo de mantenerla en óptimas condiciones y ya por último en este resumen informativo resulta que los trabajadores del DIF los obligaron a comprar boletos de una función de box a pesar de que ellos no vayan a acudir desde el sistema para el desarrollo integral de la familia algunos trabajadores se pusieron en contacto con GST medios y Vallarta independiente para denunciar directamente al titular de recursos humanos a Jorge Armando Escobel Fernández porque él directamente dio la orden a los coordinadores del DIF para comprar boletos de un evento de box que se realizará este fin de semana en la ciudad con el argumento de apoyar el evento el funcionario obligó a los trabajadores del DIF a adquirir estos boletos sin importarle que no puedan acudir o que el boxeo no sea del agrado de los trabajadores se está pidiendo del apoyo de cada coordinador para que adquieran dos boletos para este evento los tenemos en recursos humanos son de 150 cada uno ring preferente dice el mensaje de Escobel Fernández que lo emitió en el chat interno del DIF esta orden generó molestia por supuesto en algunos trabajadores que perdieron 300 pesos porque los obligaron a comprar boletos de un evento al que no van a acudir la molestia ha generado una serie de reclamos al funcionario sin embargo la postura sigue y la obligatoriedad de comprar los boletos continúa ahora resulta que para apoyar el evento obligan a los trabajadores a comprar no uno dos boletos para una función de boxeo a la que no van a acudir pues que intereses tiene el DIF para estar promoviendo y obligando a los trabajadores a que compren boletos que intereses tendrá este funcionario que se llama Jorge Armando Escobel Fernández para obligar a los coordinadores del DIF a comprar boletos para una función en teoría privada habrá algún interés económico habrá alguna dádiva que les van a dar a este funcionario para que les haya mandado este mensaje y para que los coordinadores tengan la obligación de comprar dos boletos para una función de boxeo a la que le repito no tienen ganas de ir es como que si usted va a su trabajo y le dicen tienes que comprar dos boletos para una función de otra empresa y es obligatorio vamos a apoyarlos pues que es esto caridad quien se va a beneficiar el ayuntamiento o un particular por la realización de este evento de boxeo hay que investigar si este funcionario tiene o no algún vínculo con la realización del mismo pero lo que si no se vale es que los trabajadores del DIF hayan perdido 300 pesos porque les obligaron a comprar dos boletos de 150 pesos únicamente porque había que apoyar esta función de boxeo seguramente alguien del ayuntamiento nos está viendo seguramente alguien del DIF nos está viendo hay que investigar señores ahí está el chat ahí está el mensaje no pueden negarlo nos lo mandaron gente que trabaja en el DIF hay que investigar y no se vale que obliguen a los trabajadores a gastar 300 pesos que les pueden ser muy útiles para algo que ni siquiera es organizado por el sistema para el desarrollo integral de la familia estas prácticas las veíamos antes con el movimiento ciudadano las vimos en su momento con el PRI y las seguimos viendo con morena eso quiere decir que la administración del profe Luis Michel sigue haciendo exactamente lo mismo vamos a leer algunos comentarios y seguramente van a llegar los bots porque ya en la nota ya hay algunos bots del DIF que fueron a defender a este señor Jorge Armando Escobel Fernández dice por aquí buenas noches Milton la verdad se ve muy bien pues veremos si quieren pues ya rescatarlo ya está la inversión te refieres a la montaña si la verdad es que está muy bonito el problema es que no sirve nada más con haberlo dejado bonito hay que darle mantenimiento y ahí ni el gobierno federal ni el gobierno municipal han tomado al toro por los cuernos pero son 150 pesos no es caro ellos ganan bien dice Alma Ortega lo que cueste así sean 10 pesos no los pueden obligar a comprar un boleto porque además es una función privada es un particular el que se va a beneficiar aunque costaran 10 pesos no los pueden obligar y si ellos ganan bien o ganan mal pues es lo de menos a lo mejor ellos tienen muchos más gastos de los que podemos tener nosotros no se vale que los obliguen que rifen los boletos dice Ernesto Pulido pues que los rifen pero que no obliguen a los trabajadores a comprar buenas noches aberta que los compren ganan bien ni hacen nada si quieren que vayan y si no pues que los regalen a sus familiares dice Adrián o sea que tenemos que solapar que obliguen a los trabajadores a comprar los boletos nada más porque ganan bien o nada más porque no hacen nada la verdad es que están pisoteando sus derechos laborales y eso no se puede permitir tú vas a ir al box Milton la verdad es que no Agustín no voy a ir al box voy a estar pendiente de lo que ocurra porque un buen amigo además pelea este sábado pero no no voy a ir al box ese profe Michel está acostumbrado a que como en las escuelas las rifas las pagas sí o sí dice Tuto Daily tanto que se meten que aflojen algo dice Luis Carlos insistimos que triste que estén solapando este tipo de actividades que rayan lo ilegal porque en los contratos de los trabajadores no está establecido que tienen la obligación de comprar boletos para eventos privados si fuera un evento organizado por el DIF entiendo que el apoyo pues sea por parte de los propios trabajadores pero este es un evento organizado por un particular insistimos no pueden obligarlos ya llegaron los bots dice Ernesto Pulido y yo voté por el profe para el cambio ¿cuál cambio y cuál profe? dice Toña Valdés ojalá le vaya bien a tu amigo esperemos que gane un abrazo para el buen Cuautli Guerrero que pelea este sábado en la función del centro de convenciones ¿tú también apoyas a GST medios y hacen cosas externas? dice Fernando Oliveira yo apoyo a GST medios al ser un trabajador pero en GST medios hay unas personas que dirigen responsables y que nunca le pedirán a sus trabajadores que anden apoyando eventos o que obliguen a los trabajadores a apoyar eventos de terceros pero ¿sabes cuál es la diferencia? GST medios es iniciativa privada a nosotros no nos mantienen los impuestos de los mexicanos a los trabajadores del DIF sí ellos al ser funcionarios tienen que moverse siempre en el marco de la legalidad y obligarlos a comprar eventos de una función privada no está dentro del marco de la legalidad hay que saber diferenciar las acciones que se llevan en la iniciativa privada como GST medios y las acciones que se llevan en el terreno público como el sistema para el desarrollo integral de la familia no nos podemos mezclar porque no funcionamos de la misma manera así que Fernando Olivera con tu pregunta de retórica pues no no se puede defender lo indefendible vamos a dejar hasta aquí esta transmisión agradeciéndole a todos por su preferencia agradeciéndole a todos por haber estado con nosotros en esta mitad de semana cuídese mucho y mañana nos vemos y nos escuchamos con más información y nos vemos